Ama los futuros, te gusta la adrenalina, pero estás hasta la M de Binance Future y sus mechazos locos de que no te tomen los stop loss y lo peor de todo, que te deje de responder en plena volatilidad, es decir, en plena subida o caída de las criptomonedas. Y eso es lo peor que un exchange nos puede hacer en esos momentos tan importantes. Y bueno, te presento a una de las mejores alternativas que yo encontré porque la estoy utilizando y porque la estoy probando y yo no voy a sugerir ni voy a recomendar nada que no utilice, ¿verdad? Y es precisamente la plataforma BinEx o BinBomb. Esos contratos estándar, ¿verdad? Donde puedes meter multicontratos, tanto al alza, a la baja y al mismo tiempo del mismo activo, eso lo hace altamente atractivo Lobitos y Lobitas. Además de sus bajas comisiones y, sobre todo, que es versátil, intuitivo y siempre responde. No importa si Bitcoin suba o baje bruscamente, te va a tomar los stop loss, te va a proveer de la liquidez necesaria, ¿verdad? Para siempre tener tus entradas bien controladas. Además de que no vas a ver esos mechazos locos que miras en otras exchanges. Así que, si no te has cambiado, ¿qué esperas? Regístrate con mi link y podrías obtener hasta 230 USDT en bonos que irás desbloqueando a manera que vas haciendo trading. ¿Ok? Además de que si estás inscrito con mi link, que va a quedar aquí en la descripción de este video, vas a participar cada día sábado por un bono de 50 USDT en YouTube. Para de sufrir ya con el amarillo negro y cámbiate al azul.